Estaba asomada la ventana Si la viera como un ojo me guiñaba Yo la vi, yo la vi, yo la vi Que linda estaba Entonces me encanté, me acerqué Y me dijo Ansiosa de pasión Tanto tiempo esperando Tanto tiempo guardando Tanto tiempo esperando Que vinieras a mí Tanto tiempo esperando Tanto tiempo guardando Tanto tiempo esperando Que vinieras a mí Me dijo con alegría Esto es mi falsa ilusión Por eso toda mi vida Yo te doy mi corazón Si tú vienes a mí Yo seré para ti Que yo seré para ti Y no lo voy a negar Porque tú eres mi pollo Y no lo voy a negar Y no lo voy a negar Si tú vienes a mí Yo seré para ti Tanto tiempo guardando Tanto tiempo guardando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!